Bueno, Marta, ¿recibiendo algunos recursos por parte de la senadora en esta oportunidad? Sí, en esta oportunidad, la verdad, y que viene muy bien, nos ha traído recursos para el proyecto Superarse, que es un proyecto de caritas parroquial que acompaña a los chicos en estudios secundarios, terciarios, perdón, terciarios. Bueno, el proyecto, no hace mucho hicimos notas ahí en el cable tuyo, explicando, el proyecto es desde el año 2010, comienza, así que estamos transcurriendo el noveno año y en estos momentos tenemos unos 16 chicos que estamos apoyando. Así que, bueno, algunos ya que recién empiezan, otros que ya están por finalizar su carrera, así que, bueno, el recurso viene, pero perfecto. ¿Y de cuánto es el apoyo que le brindan a cada una de estas 16 personas? Mirá, el apoyo no es igual para cada chico. Justamente le estaba explicando al senador que tenemos casos de padrinos que aportan X cantidad de dinero destinado a un chico que está estudiando ingeniería, suponte. Bueno, nosotros lo que nos convertimos en administrador de ese dinero, administradores, y en cambio a otros chicos a lo mejor le estamos ayudando por el tema del alquiler, a otros con pasajes. O sea, las ayudas no son parejas, para decirlo de alguna manera, pero sí siempre consensuadas con el chico, con los padres, y con la asistente social que es Analia Villarroel que nos acompaña. ¡Suscríbete al canal!